La Prensa.mx presenta con las redes sociales, con Patricio. Pero si bien estoy creciendo en la primera y en la rueda de prensa oficial del equipo donde tendremos a conocer cosas interesantes. La presentación de los uniformes para esta temporada. El roster, parte del roster que va a estar participando en esta temporada 2012. Calentario de juegos y activaciones. Por ello, una noticia muy agradable. Alejandro Ortiz fue electo al Salón de la Fama. Entronizado al Salón de la Fama en Monterrey. La fecha no la tengo todavía, no sé si ustedes la tengan. Pero bueno, ahorita se los vamos a conocer. ¿Dení? ¿No tiene fecha? ¿No tiene fecha? ¿Está por definir? Bueno, ya empezamos. Este... Bueno, aquí me acompaña Ramón. Ramón Esquerra. El gerente general de nuestro equipo. El señor Leo Clayton. Dos personas altamente conocidas por todos ustedes. Por la afición de Reynosa. Que en este año nuevamente están al lado de un servidor apoyando y sugeriendo y, bueno, pues, asesorándonos para hacer lo correcto o tratar de hacer lo mejor posible para que el equipo se dirija en la mejor dirección en el ambiente deportivo y también en el ambiente social. Que prácticamente esto, este espacio para eso es, es para entretener al público, entretener a nuestra ciudad. Y creo que estamos logrando el objetivo y esperemos que este año sea igual que otros años. Entonces, Ramón, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros de igual forma. Y por aquí entre nosotros anda Patricio, el famoso pato. El que tiene mucha comunicación aquí con todos ustedes, con todos los amigos de la prensa. Y redes sociales. Y por ahí está el Eri, la voz oficial del equipo. Que este año realmente estará narrando los encuentros de casa en Gire, ¿no? Pues empezamos con lo que es lo más importante y creo que todo el mundo quiere saber, ya nos vieron. La nueva piel de Reynosa, los uniformes. Me gustaría, si no es la mejor toma, si gusta, los agarramos y los presentamos oficialmente. Lo que viene siendo la nueva piel para la temporada de Reynosa. Este es la nueva piel de Reynosa. Este es el buen uniforme de la temporada de Reynosa. Gracias. 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 Gracias.